Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Daily Sins Gran Cross Bienvenidos a este caso a un vídeo de novedades, un vídeo bastante importante Que sí que es cierto que es una noticia que ya he comentado en el pasado Pero sí que es cierto que hay personas que pueden no haberse enterado Y por ello quiero remarcar esta información Porque la verdad es que yo creo que no le hemos dado la importancia que se merece Así que sin más, si os gustan este tipo de vídeos gente, por favor agradecería muchísimo que os suscribiese al canal Que le diséis like a los vídeos, que no cuesta absolutamente nada Y aparte con este vídeo en particular agradecería muchísima difusión Para que la mayoría de la gente pueda aprovecharse de esto, pueda conocer este dato Luego ya aprovecharse si quiere o no quiere es decisión suya Pero yo creo que es una decisión que debería tener en cuenta O una información que debería tener en cuenta para decidir Así que insisto, si podéis compartir este vídeo no cuesta absolutamente nada Vais abajo a la descripción, vais a mi Twitter, leáis RT al tweet donde he publicado este vídeo O sin embargo, pues bueno, podéis ir directamente a la flechita y compartir en vuestras propias redes sociales De verdad que lo agradecería muchísimo Y sin más, vamos a empezar Como sabréis, hace un par de semanitas o así, os traje un vídeo de novedades desde Japón No sé si fue cuando la collab Igual fue cuando la collab Pero sabréis que también os traje un vídeo, aparte de las novedades desde Japón Donde hablaba de las Death Notes De las notas de desarrollador de la versión japonesa Ya sabéis que las Death Notes son esas notas donde los desarrolladores Nos explican ciertas cosas que tienen pensadas para un futuro Dentro de Seven Deadly Sins Grand Cross En este caso, era de la versión japonesa Pero como sabréis, la versión global sigue la estela de la japonesa Y cada vez más de cerca Con lo cual, esto que os voy a mencionar el día de hoy Está prácticamente a punto de entrar a la versión global Y por eso creo muy importante que preparéis vuestros recursos para aprovecharlo al máximo Porque ya os digo que me parece una completa chetada Y algo que realmente hacía falta dentro del juego Sigo pensando que hacen falta otro tipo de cosas Pero esto en particular yo creo que nos va a facilitar muchísimo Lo que va a ser la consecución del entrenamiento de nuestros personajes Vamos a poder chetar a nuestros personajes de las formas más rápidas posibles Por lo menos con este nuevo recurso Así que sin más, si te interesa, quédate en este vídeo E insisto, compártelo con tus amigos Pero bueno, como sabréis hace dos, tres meses ya Si no recuerdo mal Apareció la... ¿Cuánto fue? ¿Cuándo fue? No me acuerdo Yo diría que dos mesecitos o así Pero teniendo en cuenta que nos dan un reloj cada semana Yo creo que deberían ser más de dos meses Como dos meses y medio, casi tres meses podría ser Que apareció la torre del reloj rota Como sabréis la torre del reloj es un evento En el cual podemos conseguir yunques de forma garantizada Simplemente por drop Y aparte, cada vez que completamos esta stage Vamos completando una barra de progreso Y cada vez que la completemos conseguimos otros diez yunques Ya sabéis que los yunques nos vienen muy pero que muy bien Porque nos permiten rerolear las sub-stats de nuestros equipamientos Y a pesar de que eso es algo que está bastante, bastante chetado Yo pienso a día de hoy que hay cosas bastante más importantes Entre ellas lo que viene a ser el entrenamiento de nuestros personajes No voy a mentir que me gustaría que llegado el momento Acabasen metiendo una stage del mismo modo Que nos permitiese conseguir colgantes SSR Y más teniendo en cuenta que la Waken a level 90 Está a la vuelta de la esquina Pero como sabréis lo que está más cerca aún Es esa quinta estrella de Super Awakened A día de hoy tenemos cuatro estrellas de Super Awakened Con lo cual, pues bueno Es importante tener las máximas medias de Super Awakened posibles Para ir haciendo esta mecánica de los personajes Que le da tantísimas estadísticas Y como os mencionaba La quinta estrella está a punto de caer Está a punto de estar a la vuelta de la esquina Pero es que la sexta tampoco debe estar muy lejos Ya sabéis que en las propias notas de desarrollador Nos pidieron perdón por haber tardado tanto En meter esta quinta estrella Y que tienen pensado que para un futuro La sexta estrella no tarde tanto en aparecer Con lo cual, ya sabéis que de momento Teníamos que hacer un gasto abismal En lo que vienen a ser los personajes Para tener las cuatro estrellas de Super Awakened Sobre todo si no tenemos dupes de los mismos Ya sabéis que si no tenemos dupes de los mismos El despertar va a aparecer con Bueno, si tenemos dupes de los mismos El despertar va a aparecer con esta barra Pero en el caso de que no los tengamos Vamos a tener que pasar por una barra más extra Que costaría 225, si no recuerdo mal Correcto, 225 Desbloquearíamos la barra de progreso Y luego tendríamos que llenar Básicamente el resto de barra de progreso Para hacer el Super Awakened de nuestros personajes La verdad es que es algo bastante molesto Pero bueno, es una mecánica para favorecer O hacer que la gente que ha tirado muchísimo a los banners Pues tenga alguna ventaja Respecto a la gente que no Con lo cual, pues bueno Ahí tenemos una razón más para tirar a los banners Pero como os mencionaba Aún así, el coste de medallas de Super Awakened Es muy, pero que muy elevado Y teniendo en cuenta que hay muy poquitos eventos Donde podemos conseguir estas medallas Sobre todo en las torres de desafíos Y en las torres de disáster Que ya sabéis que actualmente hay una activa Básicamente en las torres de desafíos Si no recuerdo mal Son 35 por cada torre Y tenemos en la torre de los disáster Un total de 25 Ya os digo que este evento suele aparecer con suerte Una vez al mes Sobre todo en la torre de desafíos Y no deja de ser un contenido bastante complicado Para la mayoría de los jugadores Que incluso hay muchas personas Que no se pueden pasar Con lo cual, ¿qué nos hace falta? Una forma de conseguir medallas de Super Awakened Más fácil Y eso lo saben los señores y señoras de Netmarble Y la verdad es que nos lo van a conseguir E implementar en futuras versiones De hecho, en la versión JP Ya está activa esta nueva mecánica Y es que gracias al nuevo Fuertes Ologres A la nueva torre del reloj rota Vamos a poder, utilizando los mismos recursos Que son esos relojes de ahí Vamos a poder acceder a una torre Donde conseguiremos medallas de Super Awakened En cuanto al drop Tendremos exactamente lo mismo Podremos ir consiguiendo de vez en cuando En cada stage Un drop de medalla de Super Awakened Pero es que aparte Cada vez que completemos ese porcentaje Vamos a poder conseguir otra medalla de Super Awakened De nuevo, a mí me parece una chetada increíble Y por eso hago este vídeo Para avisaros De que no gastéis vuestros relojes Yo actualmente tengo 10 Y obviamente, si tenéis 10 Lo que debéis hacer es ir gastando Para no llegar a 11 Bueno, para yo no llegar a 11 No, no se puede llegar a 11 Con lo cual, en el caso de que tengáis 10 Sí que os lo recomiendo Id al Fuertes Ologres Y gastad uno de los relojes En abrir la torre del reloj rota Y así farmear bastantes yunques Sin embargo, lo que más os recomiendo Es esperar para que esta torre cambie O para que añadan la otra torre Mejor dicho Y así poder farmear medallas de Super Awakened Yo creo que es mucho más interesante que los yunques Sí que es cierto que el equipamiento Es una mecánica muy, pero muy interesante Dentro del juego Pero yo que sé A medida que hayáis ido jugando Yo creo que los yunques No es que os sobren Sino que habréis conseguido bastantes Mientras que medallas de Super Awakened Conforme van saliendo los personajes Cada vez necesitamos más Y en el caso de que seamos unas personas ahorradoras Que no suele ser mi caso Pues no vamos a tener muchas medallas de platino No vamos a tener muchas medallas de oro Para hacer Super Awakened Con lo cual, insisto Mi más sincera recomendación Es que intentéis guardar los máximos relojes Para esta nueva torre de reloj Donde os vais a hinchar A medallas de Super Awakened Y así poder hacer el Super Awakened De muchos más personajes Así que me despido por aquí Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Espero que os haya servido De verdad, gente No cuesta absolutamente Instagram no posteo absolutamente nada Pero bueno, sobre todo os vais a Twitter Vais a la publicación Y la compartís Que no cuesta nada Porque, bueno Creo que este tipo de información Es bastante importante Y al fin y al cabo Pues bueno A cuanta más gente llega Más gente vamos a poder ayudar Y sobre todo Pues bueno Más crece el canal Y obviamente Pues bueno Más me veo beneficiado Que es algo de lo que os agradezco muchísimo Así que me voy a despedir por aquí Y seguiremos atentos A novedades Que puedan llegar Desde la versión JP Para traeroslas aquí al canal De nuevo No gastéis vuestros relojes Sobre todo Si os hacen falta Medallas de Super Awakened Si os hacen falta Algunos que otros Junkers Gastadlos Pero mi recomendación Es no hacerlo Así que nada más Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Si ha sido así Dale un pedazo de like Que no cuesta tampoco Absolutamente nada Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Chau Chau